Mi visión y por lo menos la información que también tengo, tengo buen diálogo y lo que puedo ayudar a las autoridades o toda la gente del Banco Central que la conozco después de haber trabajado 5 años y medio con los profesionales es que el presidente dijo el día lunes que el dólar se vaya donde se tenga que ir de manera tal que los argentinos aprendan o a quien votaron y que haber votado lo que se votó el domingo fue haber votado más devaluación y más inflación pero en definitiva hubo una instrucción política el día lunes que se dejó correr el tipo de cambio prácticamente sin intervenir, sin tener techo y bueno, esto lo que generó es esta maxi devaluación que tuvimos en un día que después se transformó en corrida cambiaria Vos lo que estás diciendo es que el presidente Macri hizo esto a propósito, digamos que dejó llevar el dólar a 60 mangos a propósito, por una intención electoralista, digamos Por lo menos de lo que sé de mis colegas en el Banco Central es que dio la instrucción que se corrieran del mercado después interpreta a vos como, que significa eso desde el punto de vista político, pero la realidad es que... No vengas a molestar, dicen que está todo mal, bueno Yo soy magia y viene acá y no te pienso ni mirar, cielo Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho Tragan y callen estos tres desechos, parece siempre derecho Cállenlo, cédenlo, que hagan lo que quieran pero sáquenlo Cállenlo, cédenlo, que hagan lo que quieran pero sáquenlo Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah